Aunque para muchos es conocido fundamentalmente por su faceta de actor, lo cierto es que Ashton Kutcher también lleva varios años involucrándose activamente a través de su fundación Thorn, en una ardua batalla con la que contribuye a la erradicación de un fenómeno tan indignante como la explotación infantil, hasta el punto de conocer de primera mano lamentables casos de menores de edad que han terminado sometidos a toda clase de abusos por parte de las organizaciones criminales que los tienen esclavizados. Por ello, el marido de Mila Kunis y padre de los pequeños Wyatt y Dimitri no dudó en hacer acto de presencia en el Senado estadounidense para denunciar ante los representantes de la ciudadanía las repercusiones de tan preocupante fenómeno y reclamar más recursos públicos destinados a la desaparición definitiva de esta lacra. El astro de Hollywood no pudo evitar derramar lágrimas al narrar de forma exhaustiva algunos episodios que ejemplifican a la perfección la angustia y el sufrimiento vividos en el seno de las familias más vulnerables de la sociedad.